A las orillas del río Rima, nació el Sporting Cristal Campeón Desde Amancares subió a la cima, con la celeste en el corazón Es el equipo de... Hola Sporting Cristal, aunque este año sea un año diferente pero nosotros desde acá, desde Chiclayo, te damos toda la fuerza del mundo ya que no te podemos tener nuestra ciudad entonces aquí con mi padre estamos juntos para alentar Un saludo al club Sporting Cristal, desde la ciudad de Moibamba juntos lo ganaremos la estrella número 20, arriba Cristal Vamos a cantar, sube la celeste y arriba Perú Yo soy del Sporting Cristal De Trujillo, nosotros tus hinchas, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de fútbol peruano, la fase 2 nosotros seguiremos apoyando desde casa para sacar todos los partidos adelante y lograr obtener la estrella número 20 que todos los peruanos queremos que se dé Mucha suerte, mucha suerte muchachos ¡Fuerza capital! Sporting querido, equipo adorado, jamás jugará solo desde Pucallpa, nosotros jamás dejaremos de alentarte ¡Fuerza capital! ¡Campeón! Desde Tangna, te alentamos ¡Sporting Cristal! Nació el Sporting Cristal campeón De diamante cae, subió a la cima Con la celeste de corazón ¡Gracias! 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 Gracias.